Novedad, novedad, traigo la última, la nueva fórmula Sean todos bienvenidos al vuelo de Art Online ¡Sorpresa! Los Cabezas Sol Viste unas vacaciones, nos vamos en crucero que me aburren los aviones sin maldar Sin malas intenciones, dinero es lo de menos, me firmaron por millones Ahora agárrame si puedes, con la plata activa y variedad de mujeres Viviendo en la vida de mi yo, bien como dos Somos el barajual, la pareja ideal, nosotros nos paramos de fiesta Rústica en la onde, party la noche entera Si mañana no hay que. Imagínate los mal hechos, yo que soy otra vieja Mónate que vamos a amariciar, vive la vida loca que vamos a salir por techo Mónate que vamos a amariciar Viviendo en los mal hechos, yo que soy otra vieja Mónate que vamos a amariciar, vive la vida loca que vamos a salir por techo Mónate que vamos a amariciar Yo estoy envenido al París, sin censura, loco ni montana Este es la alta sociedad, este es el modo de una fama Mucho de amor, con desfiles de moda Llegó el griego, va adentrando por la forma Y el dinero va a salir, pero se respira en el ambiente El mundo ha cambiado, van a vientos diferentes Por la vista que postona pensando en el presente Fájate una, dígame yo Y yo que soy otro travieso Mándete que vamos a bailar Dime la vida loca, que hoy vamos a salir por el techo Mándete que vamos a bailar Dime lo mal hecho, y yo que soy otro travieso Mándete que vamos a bailar Dime la vida loca, que hoy vamos a salir por el techo Mándete que vamos a bailar Y se llama fachata, con la nueva fórmula de la compañía Desiguales company, te estamos asesinando a sangre fría You know, te los presento, Doña El Genial Volte, los manos maquitas Usa pa' del video, dile que es el cash, si no el acceso está prohibido Y no tengas miedo, que nada te va a pasar Mándete que vamos a bailar Y la fiesta es que hay aquí, no se que te va a gustar Mándete que vamos a bailar Dime que te pido al carete, apaga el celular Mándete que vamos a bailar Si, 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 si te llamamos a nosotros mismos Que nos vamos a bailar Mándete que vamos a bailar Yo te sigo Yo te sigo Yo te sigo